Dame fuerza señor que no vuelvo, el camino es estrecho, sus labios tan gruesos pintados de rojo Me empolle tu coño, haciendo el agosto, haciéndolo a gusto, sé lo que esconde, sabe que oculto, no tendrá punto Tomados eternos, bajas el paso, revisto lujo a mi caso, mi amor, un castigo, un hilo, un recurso, un pulo, mi mundo, deshazgo, confuro, te quiero A veces la vida da miedo, puñales de acero, el muro lo quemo, el amor y los celos, elito primero que no quiero veros Recién levantado voy ciego, roto como lejos, solo como el tato me prendió la moto Ahora voy a envidiar lo loco, me miro en el espejo cuando aporto, noto que a poco le importo, noto que hoy está con otros Puro parifé, me la comen todos, los pongo a hacerme los jodos, no, no paro, puro veneno con manos trato Dame dinero, 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 hijo puta, que amor yo ya no tengo Dame dinero, dame dinero, dame dinero, dame dinero, dame dinero, dame dinero, undoubtedly, dame horny. Gracias.